Miren lo que son las cosas queridas por Dios. Cuando ayer les hablaba de la relación esponsal con Jesucristo, porque Jesucristo hablaba de cómo hacer ayuno cuando el novio de la fiesta está con ellos, con nosotros, y que otro momento llegará cuando el novio no esté, pues precisamente les estaba leyendo el cántico de Santa Inés, escrito por Santa Teresita del Niño Jesús. Pues resulta que hoy, hoy estamos precisamente celebrando la memoria de Inés, Santa Inés, Virgen y Mártir. Ella fue una virgen romana que sufrió el martirio durante la persecución de Dioclesiano. Su vida se cuenta en las actas. Fue encerrada en un prostíbulo donde, según la historia, su santidad se confirmó al permanecer limpia y casta. Es venerada como una de las grandes mártires de la historia de la iglesia. Y su fiesta es precisamente hoy, 21 de enero. ¡Qué lindo! Y Teresita, para hablar de ella, hizo este poema donde nos habla del romance eterno, de amor, de un Cristo que es nuestro esposo, el esposo de nuestra alma. Bueno, mis hermanos, hoy estamos en Marcos, Marcos 2, del 23 al 28. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban los discípulos, iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron, Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él respondió, ¿No habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró David en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar. Comió de los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Y él añadió, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Palabra del Señor. Padre de bondad, Que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, Concédenos vivir fuera de las tinieblas del error Y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor. El sábado es toda una institución, aún hoy en día, en el mundo judío. Toda una institución es una columna vertebral de la ley judaica. Todavía hoy. El sábado y el templo. La construcción del templo y el sostenimiento del templo. Y el ser fieles al sábado era esencial. Originalmente el sentido del sábado era crear una ley para que no hubiera trabajo Y que los israelitas pudieran alimentarse de la palabra de Dios yendo a la sinagoga o al templo. Pero fue volviendo una ley asfixiante, anquilosante, en la cual todo, todo era prohibido. Se los he dicho muchas veces, pero en el libro del Qumran, en uno de los manuscritos, decía que si a una mujer en sábado se le caía su bebé, Ella no tenía derecho a agacharse para recoger a su bebé si se le había quebrado la cabeza. Hasta ya ha llegado el absurdo del sábado. Por eso, el hecho de que nuestro Señor amado haya dicho, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, Estaba tumbando o quitándole importancia a una cosa que era imposible destruir. Además va a decir, así que el hijo del hombre, es decir Jesús, es señor también del sábado. Solo por esto mataron a Jesús. Solo haber hecho esta declaración ya era un hereje digno de ser asesinado, por haberlo dicho. Qué maravilla la libertad de nuestro Señor. Qué maravilla que para nuestro Señor la ley fundamental es cuidar al ser humano y salir a defender al ser humano, a socorrer al ser humano, a amarlo. Esa es la ley de nosotros los cristianos. La ley esencial. Dios nos lanza a amar hasta el extremo. A todos, a todos, no solo a algunos, a todos los seres. Urbanos que necesitan de nosotros. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Nuestro amor, hermanos míos, no es excluyente. Nuestro amor no es para los buenos, o para los que hacen parte de los más cercanos. Nuestro amor tiene que ser para todos. Tenemos que ayudar a todos los seres humanos. Tenemos que gastarnos por los otros, amar hasta el extremo, dar vida, vida a nuestro alrededor. Y por qué no, comenzar por los que tenemos más cerquita. Porque es muy fácil estar en una parroquia amando a todo el mundo. Pero tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa. Esa persona que está junto a ti, y que tú maltratas, será justo que la maltrates. Cuando afuera estás hablando bellezas, y adentro no eres capaz ni de decir buenos días, mirándola a los ojos. Yo creo que gran parte de nuestro ejercicio de amor, tiene que radicar en el ejercicio del perdón. ¿Por qué nos volvemos así con seres humanos que viven a nuestro lado, que no somos capaces ni de mirarlos? Por falta de perdón. La falta de perdón nos va calando en el alma, y nos va volviendo huraños, tristes, amargados. Y esquivamos al otro que vive a nuestro lado, porque llevamos 20 años sin perdonarlo. ¿Hasta cuándo vas a permanecer sin perdonar a esa persona que vive a tu lado? Comienza pidiendo perdón. Comienza pidiéndole al Señor, dame el milagro del perdón. Y no salgas de ahí, y eso lo vas a pedir todos los días. Como cuando vas donde el médico a que te haga una curación. Y no salgas de ahí, hasta que no sientas que algo cambió por dentro. El Señor te va a ir sanando la herida, hasta que seas capaz de mirar al otro y haberlo perdonado. Cuando lo haces, ese es un ejercicio de amor impresionante. Amar a todos, sobre todo a los que nos acompañan hace tantos años en el hogar. Hermanos, estamos en ese reto uno más. ¿Qué tal si envías este mensaje a otra persona que hasta ahora no se la has enviado? Esta lección divina dice hoy Berenicio Campo. Buenos días, Fray Alejandro. Gracias por enseñarnos y enseñarme a descubrir que el reino de Dios sí es posible en mi vida. Cuando yo me abro a Él y me dejo guiar por la acción del Espíritu Santo. Gracias. Berenice, que Dios te bendiga. Y que Dios nos ayude a seguir sembrando amor. Y a seguir siendo reino de Dios. Es que el reino de Dios no es otra cosa sino el reinado de Dios en la criatura. La saturación de la presencia de Dios creador reinando en ti y en mí. Él mismo desde adentro con su gracia creándonos, transformándonos, embelleciéndonos, quitándonos el pecado, dándonos vida, dándonos amor para amar a los demás, volviéndonos santos. Ese es el reinado de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar todos. Eso fue lo que predicó Jesús. Vamos a pedir eso. Señor, sabes que todos estamos buscando que seas el rey de nuestras vidas. Pero hay muchos que todavía no lo hacen. Hay muchos que todavía han dejado que la amargura, que la incertidumbre, que la soledad, que el rencor, reine en sus almas. Dios, yo te pido por lo que más quieras, métete en la vida de estas personas, hazte el encontradizo a través de nosotros. Dios, háblales, háblales, diles que existes, que eres hermoso y que la vida contigo es otra cosa. Llénanos de ti, Señor. Transforma este planeta, transforma nuestros países. Por favor, llénanos de ti, Señor. Llénanos con tu gracia, con tu ternura, con tu paz. Y ayúdanos a amar, amar, amar hasta el extremo. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.